Saludos, soy José Peña, Tecnología Acerca de Ti Voy a aclarar muchas dudas acá en este video tutorial y es acerca del por qué no se te puede conectar o no puedes conectar tu cámara de seguridad Wi-Fi a tu teléfono Aquí voy a explicar las distintas razones cosas que no vi en ninguna parte del internet porque solamente existe tutorial donde te explican todo el procedimiento pero las fallas comunes nadie te las dice así que si te falla por alguna razón no puedes continuar viendo el tutorial si no vas, brinca y brinca, brinca a todo el video tutorial y vas a estar navegando por todo YouTube por ejemplo por cualquier red social donde estés viendo los videos tutoriales y no vas a poder configurar tu cámara así que sin más preámbulos vamos a la acción Primera razón, yo diría que este es el 50% de los casos y es que la app que estás utilizando o que estás tratando de configurar a tu teléfono no es compatible con tu cámara por ejemplo, si estás utilizando o estás tratando de configurar con la app YSC365 y tu cámara usa la app YIGIO por ejemplo o Karekan Pro no te va a funcionar definitivamente Ahora bien, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es la app compatible con la cámara que estás utilizando? bueno, en el manual de instrucciones te dice cuál es la app que puedes utilizar también por lo general manual trae como un código QR el cual tú puedes escanear y te lleva directamente a la Play Store o si tienes iPhone también te va a llegar a la respectiva tienda ok, donde puedas descargarla e instalarla bien, ahora bien, si no tienes el manual lo perdiste, lo botaste, etcétera, etcétera o sea, no tienes la caja en la cámara también por lo general los fabricantes incluyen el nombre de la app que usa dicha cámara ok, Joséito, tampoco aparece la app en la cámara ¿qué vamos a hacer? simplemente entonces colocamos el modelo de la cámara está en la etiqueta en la parte de abajo o en la parte de atrás de la misma el modelo de la cámara lo buscamos en Google y seguramente ahí te va a aparecer toda la información correspondiente incluyendo la app que usa ok, segunda razón y no menos importante tiene que ver con tu router aquel que te va a permitir la conexión entre los tres dispositivos llámese cámara, router y teléfono y a su vez te va a permitir también ver tu cámara en cualquier parte del mundo hay un proceso durante la conexión de todos esos dispositivos donde te va a pedir el nombre de la red de tu router por supuesto y también te va a pedir la contraseña si colocas erradamente esa contraseña pues obviamente no te va a funcionar y no se va a conectar por ninguna parte ok también si lograste configurarla y ya pasaste ese paso algunos routers tienen una serie de configuración una serie de restricciones como por ejemplo el filtrado de las Mac ok si hay un filtrado de Mac de direcciones Mac si no sabes que direcciones Mac buscas en Google y lo puedes encontrar si hay un filtrado de direcciones Mac pues con una restricción a acceso internet pues evidentemente no vas a poder configurarla y tampoco mucho menos lo vas a poder ver en cualquier parte del mundo ok también te debes asegurarte que tengas acceso a internet tanto en el router como en el teléfono que estás configurando por supuesto porque si no lo vas a poder ver en cualquier parte del mundo probablemente la puedes ver internamente dentro del rango o dentro del alcance del router pero cuando te vayas a otro lugar por lo menos a tu trabajo o a cualquier parte del mundo no vas a poder ver tu cámara ok ten en cuenta eso tercera razón tu teléfono móvil o celular acá las restricciones son principalmente en Android por ejemplo si tienes alguna app instalada por lo menos un firewall o algún antivirus puede ser que esa app haga interferencia con la app con que vas a administrar tu cámara ok tienes que revisar eso también en Android puede ser que esté restringiendo el uso de datos de tu app esto principalmente sucede cuando no puedes ver la cámara desde cualquier parte del mundo ok simplemente tu teléfono Android hay una restricción dentro de él que te limita el uso de datos para evitar que te quedes sin salto ok tienes que revisar eso cuarta razón esta no la podemos controlar nosotros tiene que ver con que el proveedor de tu servicio telefónico o de internet en tu teléfono está bloqueando el tráfico de la cámara ok esta fecha tiene que ver principalmente cuando no puedes ver tu cámara remotamente o sea de cualquier parte del mundo pero cuando está cerca de la cámara router y teléfono cuando están todos cerca si la puedes ver ¿cuál es la solución aquí? generar un reporte a tu proveedor de servicios de internet de tu teléfono móvil aquí yo le doy una recomendación a los clientes o a las personas que me presentan este problema que cuando vayan a generar reporte y hablen con el operador ustedes le van a decir que no pueden ver su cámara remotamente en su teléfono pero si ustedes le colocan un chip de otro proveedor de servicios distinto si lo pueden ver pero con el que ustedes están generando reporte no lo pueden hacer él se va a estar obligado a generar su respectivo reporte probablemente ese operador no sepa ni papá de lo que le están hablando pero él va a cumplir con su labor de generar su reporte ok quinta razón y esto va principalmente con cámaras usadas que ustedes la vayan a configurar en otro teléfono etcétera etcétera y es que tienen que asegurarse de que la reseteen de fábrica cómo hacerlo con un hoyito que ellas tienen arriba un hoyito o un huequito vamos a decirlo así ustedes meten un clic presionan 5 segundos con la cámara conectada obviamente y él va a hacer el respectivo reseteo algunas tienen un botoncito también en mi video tutorial yo por lo general les digo cómo hacerlo ok hay que tener en cuenta de que si esta cámara está configurada con otros teléfonos pues esa configuración se va a perder ok van a tener que hacer nuevamente la configuración de cada teléfono al realizar el respectivo reseteo para que ahora lo tengan en cuenta ok sexta razón y esta es una de las menos importantes a menos que quieras compartir tu cámara con varios teléfonos ok la mayoría de las app piden registro donde tú debes colocar tu correo y crear una contraseña por supuesto ellas te van a mandar un email a tu dirección electrónica que estás colocando y tú debes confirmarlo tienen que colocar un correo electrónico válido bien en algunas app es obligatorio hacerlo bien y en otras app no es obligatorio pero siempre es recomendable hacerlo para poder disfrutar de todos los beneficios que te da dicha app ok séptima razón y yo digo que es la más curiosa y se llama maña de la cámara se va a poner interesante la bendita cámara cuando tú tratas de hacer la configuración y está siguiendo todos los pasos que yo digo en mis videotutoriales por supuesto el primer intento falla no se conecta segundo intento falla tercer intento falla hasta el cuarto intento y ahí donde si te conecta me ha pasado que hasta el cuarto intento no funciona por supuesto claro más allá del cuarto intento pues evidentemente hay un problema que debemos revisar ok pero yo diría inténtelo varias veces antes de pasar a la siguiente fase octava razón y yo diría como no lo vamos a llamar tonta pero si la más obvia asegurarse de que su cámara esté siendo alimentada de energía eléctrica porque evidentemente no le va a funcionar la mayoría de las cámaras no tienen ningún LED o ningún bombillito vamos a decirlo así donde te diga que está encendida pero si puedes saberlo porque la mayoría cuando tú la conectas él pasa un segundo y hace una especie de test donde ella se autochequea y al final de todo el proceso te dice que está ready por lo general te lo dice en inglés ok asegurarse de que tenga corriente vamos a decirlo así no hay razón y esta es no tan importante tiene que ver con incompatibilidad en las frecuencias con que trabajan los distintos dispositivos que estás tratando de interconectar que significa eso joseito la frecuencia con que trabaja tu router tu teléfono y tu cámara ok cuál es esa frecuencia la frecuencia es 2.4 gigaherzio o 5 gigaherzio por ejemplo si tu cámara web si tu cámara perdón si tu cámara de seguridad funciona con una frecuencia de 2.4 gigaherzio y tu router funciona a 5 gigaherzio pues evidentemente no va a realizar la interconexión entre los distintos dispositivos como así como también si tu teléfono y tu router funcionan a 5 gigaherzio y tienes una cámara a 2 gigaherzio a 2.4 gigaherzio no se va a conectar o no va a realizar la conexión tiene que haber una compatibilidad en la frecuencia con que trabajan los 3 dispositivos tienen que ser igual si lo quieres conectar a 2.4 gigaherzio los 3 dispositivos tienen que tener 2.4 gigaherzio si lo vas a conectar a 5 gigaherzio los 3 dispositivos tienen que tener 5 gigaherzio o trabajar con 5 gigaherzio ok espero que les haya sido de utilidad este video tutorial soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima nos vemos también a 2 gigaherzio i i i i